A ver, aquí está una investigación de ese periodismo moderno que ahora se utiliza. Localizaron lujosas residencias en Florida, donde vivía Estepillo García Luna. Después de su retiro como secretario de Seguridad Pública, vivió en inmuebles en Miami, en Estados Unidos. Valuados entre 3 y 2 millones de dólares. Tras su retiro como secretario de Seguridad Pública, de acuerdo con una investigación realizada por la columnista Penilei Ramírez, publicada en Univisión. Le apareció una multa de tránsito, en donde reveló la residencia de lujo que habitaba después de su retiro como secretario de Seguridad Pública. Genaro García Luna rentó una residencia en Florida, la cual habitó con su familia entre 2012 y 2016. Con la multa con fecha del 15 de noviembre de 2015, se registró una residencia ubicada en Golden Beach, Florida. Una mansión de cuatro baños, cuatro habitaciones y embarcadero propio, valuada en tres millones de dólares. Acorde a lo publicado por Univisión, una asociación con el periodista Julio Roa, los registros de la residencia prueban que el exfuncionario se mudó en febrero de 2013. Asimismo, se detalló que ocho registros más muestran a García Luna y a su esposa como residentes en un penthouse de dos pisos en un condominio península en Aventura, Florida, valuado también en múltiples cifras que se elevan arriba de los dos millones de dólares. Ya llevamos cuatro. Sin contar las fracciones. Sí, sí, sí. Porque estamos tratando de redondear cifras. Sí, sí, lo asombroso es como alguien con esta carencia de escrúpulos llega tan alto en nuestra jerarquía del gobierno. Si a esas alturas llegaran gente honrada, gente audaz, gente capaz de detectar a los criminales, todo, y fueran los encargados como aquel valente Quintana que arrasaba con los criminales cuando fue brevemente jefe de policía, es severa para ponerte a pensar. Sobre todo la indiferencia que durante años mostró el gobierno de México ante las acciones obvias de este individuo. Un empresario precisó que Univisión llegó a concretar que la propiedad fue comprada como parte de las inversiones de su familia en Miami y que finalmente quedó a manos de García Luna, un departamento que tenía cuatro terrazas abiertas, cuatro espacios de estacionamiento, dos bodegas. El edificio donde se ubica el lujoso penthouse cuenta con dos piscinas climatizadas, spa, tres canchas de tenis y seguridad. Pero no les compró su familia, él las compró una familia con la que él tiene tratos, con su empresa de seguridad, Ways West. Tienen un apellido muy raro. ¿Un prestanombres? Israelite. No, son socios en sus negocios, en sus negocios de seguridad, cualquiera que eso sea. Y esa familia compró el departamento y la casa, comillas, se la rentaban a García Luna o se la prestaban para que viviera ahí. Como un agradecimiento a todos los favores que les hizo, quién sabe si les dio contratos cuando estaba aquí en México si siguen teniendo negocios allá. Pues, las mil y una noches, ni más ni menos. Y un ábrete césamo y un montón de ladrones que deben estar detrás de él. Porque aunque sean sus socios ya con dinero, la investigación va a llegar hasta donde tope, como decimos nosotros. Y además, esa falta de resistencia a vivir con grandes lujos, a exhibir sus lujosas casas o viajes o todos los excesos a los que puedan acercarse, es también parte de lo que los pone en evidencia. Si acá en el gobierno de México, pues, nos hemos estado haciendo de la vista gorda durante muchos años, ¿no? Pero aquí vemos que por lo menos en Estados Unidos suponemos que no van a tener compasión o no van a tener ese respaldo que ha tenido este hombre acá en nuestro país y ojalá se le juzgue como se debe y exista un expediente bien fincado para que no por alguna tontería como sucede en nuestro país se venga toda la investigación. Ya no cometen tonterías. Pues entonces lo más seguro es que sí reciba un verdadero castillo. El problema es que a alguien se le ocurra traerlo para acá porque lo sueltan inmediato. ¿Quién sabe si ya no? Él tiene él le sabe cosas a un número de gente que es realmente el origen de su poder desde muy al principio. Tengo mis dudas si allá no cometen tonterías quiero decir le dieron la residencia especial para que entrara con casi inmunidad diplomática le han dado reconocimientos tenían tratos con él altos funcionarios de Estados Unidos y no olía feo. Pero no era su mesa es decir aquí aquí es aquí es es nuestra mesa y aquí es donde todo el mundo sabía por favor allá no se importaba ellos decían bueno pues a lo mejor es cuestión de ellos pero si ellos no lo persiguen pues para qué nosotros pero ahora ya se involucró en en algo que les afecta directamente y por eso van con su contra aquí jamás se le hubiera perseguido por nada. En Estados Unidos igual que en todos los países tienen su preferencia y se están abocando con los cárteles mexicanos porque son los que entran pero allá tienen mafiosos de la misma calaña y de la misma pero primero los de afuera para no ensuciar la casa entonces no podemos confiar mucho en que en Estados Unidos si se va a hacer justicia si se va a hacer justicia en el buey de mi compadre en Estados Unidos se equivocan pero en contra del del prisionero todos los días sale gente que cumplió 20 años 30 años y era inocente que en Estados Unidos hay que tiene que demostrar sin lugar a duda su inocencia el acusado acá si es poderoso no necesita demostrar nada Ricardo Ricardo Méndez Robles 40 años en el Estado de México en Netflix pueden ver la serie del Chapo Guzmán en donde sale un personaje llamado El Sol que es Genaro García Luna en esta serie narran la historia de este hombre hay otras llamadas que coinciden en que así lo identifican y que así era su cargo tan importante y que así fue seducido por las fortunas con que lo convencieron yo le he visto y habla de cómo llegó hasta los más altos ejecutores ejecutivos de este país en esa serie con con alguien que lo manejaba desde allá porque dicen que no era el Chapo sino que alguien que estaba ahí en los pinoles como decían que era el que manejaba todo eso pero es una novela coinciden los nombres coinciden los tiempos pero no deja de ser una novela digo si hasta los libros de Anabel Hernández yo digo cómo sabe tantos detalles y me parecen un poco una novela porque hay datos que son imposibles de saber en el padrino también sucede y aquí hubo un libro que fue prohibido durante mucho tiempo como película La sombra del caudillo en donde también se tenían que sustituir los nombres de los importantes porque todavía varios de ellos estaban en comando y la película bueno pues la película no se atiene mucho a la novela porque no tiene por qué por qué serlo pero habla mete mucho dramatismo en la muerte de estas de de este ¿cómo se llama? Serrano Serrano y su hijo y algunos colaboradores en Huitzilac aquí en la película es en la en el camino entre entre Toluca y México mucha mucho dramatismo entiendo por qué la película fue prohibida durante un tiempo como no lo es la rosa blanca o como se llame es inocua esta sí tenía un impacto y si había gente como calles y el Obregón ya estaba muerto de todas maneras había mucho de verdad de verdad en esa película de verdad